Alianza Petrolera enfrentará a Independiente de Santa Fe este lunes 10 de octubre. Este compromiso se disputará a las 7 y 45 de la noche en el Estadio Daniel Villa Zapata. Donde el objetivo de Alianza Petrolera se modifica, nosotros iniciamos con un objetivo propuesto y era la clasificación. Hoy esta es muy difícil de conseguirla, la verdad, matemáticamente. Entonces, cambia nuestro objetivo a salvar el descenso y a tratar de, a tratar no, la idea es alejar al equipo para el próximo año de la zona caliente y estamos en ello, estamos en ello. Efectivamente la única forma que existe para lograr estas situaciones es ganando y el primer partido que tenemos que ganar nosotros es el lunes aquí contra Santa Fe. El plantel aurinegro saldrá a defender su permanencia en la primera división en la recta final de la fase del todos contra todos del segundo semestre de la liga. Sabemos de la necesidad que tenemos de ganar, así que yo considero que es importante partir de una base de la seguridad, porque el equipo ha ido ganando eso en funcionamiento. Es importante que el equipo pueda brindarle la seguridad a los jugadores en la parte de adelante, esa tranquilidad para que ellos puedan sentirse libres, para que puedan desplegar toda su condición, su talento, para que puedan encontrar bien los espacios dentro de la cancha. Así mismo poder encontrar esas jugadas que nos acerquen más al gol. Esperamos nosotros poder estar, claro, sin poder cometer tantos errores en la parte de atrás para que no nos conviertan y poder estar lo más tranquilos y serenos para poder definir. Pienso yo que este lunes va a ser importante el trabajo en equipo, pienso yo que va a ser importante tener el grupo compacto para atacar y para defender, para que seamos sólidos tanto en defensa como en ataque y concretar las opciones que tengamos, que es lo que nos ha costado los últimos partidos. A pesar de que no está actualmente en posición de descenso, la máquina amarilla defenderá la categoría con toda y buscará sumar en los cinco juegos restantes. Asimismo, se espera que el portero José Luis Chunga pueda estar presente en este encuentro luego de la lesión que lo mantenía fuera del juego.